Es un grupo Y yo en México Quiero que se comprena Y que se sabe que esa torre Para que ellos se lo corresponden Vengan a la tierra Yo no veo otra cosa Yo quiero que te doy Que te da idea de que te va Si tú sales por allá Te muero no me quedas Con Dios Y eres dura, doble vida No ves escondidas Por amor, por amor Por el invierno Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón No tienes corazón Por el precio Es una palabra de su amor Y ella y yo Por el invierno Estándome abandonado No tienes corazón 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 Total y hermosa No tienes corazón Bailando con sus sueños Trabajando mal de suerte Trabajando mal de suerte No tienes corazón 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el aplauso para el mejor programa? ¡El fin de sonora! ¿Dónde está el aplauso? ¡El aplauso familia! ¡Gracias! 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 Oye, una sana historia muy desvelada